Paysandú te quiero de pie Paysandú te quiero, tus pueblos y ciudades son lo que más quiero Paysandú te quiero, al campo productivo y a su gente quiero Es ahora el tiempo, sopla un viento Juntos lograremos que la heroica esté de pie Paysandú te quiero de pie Todos juntos y unidos podremos estar Paysandú te quiero de pie Con orgullo y rebeldía podremos estar Paysandú te quiero de pie En el campo, en cada esquina, en la mirada del vecino y la vecina Paysandú te quiero de pie Con orgullo y rebeldía podremos estar Paysandú te quiero de pie Paysandú te quiero de pie Paysandú te quiero de pie